Gracias por acompañarnos, esta es tu transmisión de Luban Magazine, en la que en esta ocasión tenemos el gusto de tener a Carlos Satie con nosotros. Gracias, Carlos. Y, este, en la sección de reflector... No, no es una sección de reflector. ¡Ve, yo no dije nada, eh! Gracias por acompañarnos en Luban Magazine... No, tú siempre es otro, tú ves todo. Gracias por acompañarnos en esta sección de Luban Magazine, llamada Verdad y Reto, en la que nos acompaña Carlos Satie. Gracias, Carlos. ¿Estás dispuesto a la prueba? Órale, va, vamos a ver. Aquí hay varias preguntas que va a tener que sacar al azar. No, 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 no. Bueno, empezamos sencillo. Actúa como animal. La siguiente. Ahora yo a ti. No, no, no. Vas tú a una. ¡No! ¡A que sea más divertido! No. ¡Ándale! No, no, no. ¡Ándale, este es para ti! ¡No, no, no! Están muy padres las pruebas. Espero que sean para mí. Cuéntanos algo vergonzoso. Un día que fui a esquiar en agua y saliendo de esquiar, unas niñas me estaban persiguiendo para decirme y yo decía, ¡quítate, quítate, quítate! Y lo que me estaban queriendo decir, lo que me querían decir, era que mi traje de baño estaba todo roto de las nalgas, iba con las nalgas caminando por todos lados. ¡Me encantó! ¡Ándale! ¡Me encantó! ¿No lo puedo leer yo? No. ¿Por qué? Pues me quitas la chamba. ¡No! Digo, esto está más rápido, ¿no? La otra vez... No. Veinte sentadillas. ¡Ay, no! ¡No! Ahorita no, al final. Vas a ver. ¿Qué te gusta que las personas sientan cuando están a tu lado? El otro día alguien me dijo que algo que yo no me había dado cuenta, que a lo mejor es por mi signo que soy piscis, pero me gusta que la gente tenga paz, que se la pase bien, que me gusta que la gente se ría. No me gusta ser el payaso, pero me gusta que la gente pase un buen momento. Ahí va. Vas bien, vas bien. A ver, yo lo saco. Vas bien, no te pongas roja. Cuéntanos sobre tus tatuajes. ¡Ya! ¡Date! No, léela, léela. Cuéntanos sobre tus tatuajes. Ah, tengo... ¿Cuántos crees que tengo? Uno, dos, tres, cuatro... Me lo hice... Me empecé a hacer el primer tatuaje cuando tenía 17 años con mi primer novia. No sé por qué, porque me quería poner un piercing y mis papás... No, te corro de la casa si te pones un piercing. Ah, bueno, está bien. Me puse un tatuaje que nunca se dieron cuenta. Es aquí, aquí. Ah, no te lo sé. ¿Quieres verlo? No, no, no. A ver, te enseño. No, no, no. Luego, el siguiente tatuaje que me puse fue este, que este sí me gustó, que es como el rayito de Harry Potter. Significa... Es una runa celta que se llama Sohuilo, que significa el sol, el camino a la luz, el éxito. Ese no me arrepiento. Luego me hice otro acá. Son las alas de un avión, que me encanta volar, me encantan los viajes. Y con mi número, que mi número de numerología es el número 9. Y otro que significa, en que está en libanés, éxito, alegría, amor y paz. Queremos verlo. Es en libanés. Pero, pues, por ahí está. Sí me gusta mucho este. Pero sí me arrepiento de este. O sea, el otro día dije, ching, pero, pues, ¿qué haces? ¿Tú qué haces si te arrepientes de un tatuaje? Nunca te has arrepentido de ningún tatuaje. ¿De ninguno? ¿Quieres ver los tatuajes severos? A ver. El más candente. Mira, este es el que tengo en el lugar más acá. ¿De ninguno? De ni uno. Este me lo hice cuando falleció mi padre. Y el que más amo es el de mi espalda. A ver. No, este no lo puedo enseñar. No, pero uno sí dice, ay, ¿por qué tengo este pichito tatuaje? Pero, pues, ya. 17 años. Mi primer amor. No, no. 10 datos morbosos. Ay. Que no es morboso, que no es morboso, no es curioso. Y que no es curioso, no aprende. A ver, 10 datos morbosos. Pues eso, fue una sex shop. Ajá. Mi última película pornográfica la vi hace dos semanas. Ah, bueno. A mí no existe el automorbo. Cuéntanos de tu primer beso. Era cuando tenía 13 años, cuando le llegué a mi primera novia, que se llamó Yosune Moeno Goicochea. Le llegué, le dije, ay, bien tierno, bien estúpido. Y le dije, que si me daba su corazón. ¿Me prestas tu corazón? Imagínate un moco, soy 13 años. En un café. Oye, ¿me prestas tu corazón? Y me dijo, sí. Entonces le di unas flores, nos dimos besos, pero el beso fue diente con diente así. Ese fue mi primer beso. Tu última foto en el carrete. A ver, esa a lo mejor sí. Es un mail. Cuéntanos un poquito sobre tus miedos. Antes me daba miedo quedarme solo, pero ahora ya no me da miedo quedarme solo, porque me enamoré de mi perrita. No, no, de verdad estoy enamoradísimo de mi perra. Eso es algo maravilloso que me cambió la vida. Que yo decía que odiaba a los perros, odiaba recoger cacas. Y una novia me dijo, ¿por qué no tenemos, antes de tener un hijo, tenemos un perro? Y compré a una perra. Al mes de eso terminamos, ella y yo, ella terminó conmigo. Luego intentamos ejercer y fue horrible. Me voy a un viaje, España tres meses a trabajar, regreso y me van a decir, oye, ¿puedes venir a recoger a tu perra? Y yo, ¿cuál perra? Y voy y digo, ching, ¿qué voy a hacer? O sea, pues ni modo, la recojo. Llego con ella a la casa, al departamento. Yo soy súper ordenado, tengo todo por colores, por tamaños, por líneas, por cuadros, por círculos vacíos. Y de repente, ching, ya se hizo popó, ya se hizo pipí. Puta, se me olvidaba que comían, se me olvidaba que hacían popó, que hacían pipí. ¡Un desastre! Toda mi casa se empezó a poner un desastre. Un relajo horrible, 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 lo sufrí. Yo dije, la voy a regalar, no la aguanto, yo no quiero tener perros, ya soy actor, vivo en La Condesa, tengo un perro, es mucho cliché. Se enferma, le da parvovirus. Me dicen, no, pues la verdad, el 80% de probabilidades es que se va a morir. Entonces se la llevaron al hospital, estuve en el hospital un rato. Y esa noche que se la llevaron al hospital, en mi casa otra vez volvió a la normalidad, todo súper limpio, todo ordenado, increíble y padrísimo. Dije, qué hueva, me estoy convirtiendo en un ser de hueva. Esta perrita llegó, movía por aquí, brincaba por acá, ladraba por allá. ¡Qué padre, eso es vida! Y me cambió toda la vida. Y cuando me dijeron se salvó, se volvió el amor de mi vida. Pero el amor de mi vida, que vamos a todos lados juntos. Lo mejor que me ha pasado es esa perra. Di un piropo. Esas curvas y un refresco, eso es más merezco. Me hacen muchos, muchos. Sí, ahorita. Sí. Entre más corriente, más ambiente. Además de actuar. Me gusta ser muy, soy muy familiar. Soy una persona más familiar. Soy más de reuniones familiares o de reuniones con mis amigos, tocando una guitarra que yéndome a bares o antros. Me gusta cocinar. Me gusta aprender. Digo que me gusta, estoy ahorita con los idiomas. Soy muy espiritual. Sí, me considero muy, muy, muy espiritual. Soy polireligioso. Tomo lo mejor del budismo y lo mejor del catolicismo. Y lo hago para mí. O sea, creo mucho en energía, en el movimiento. Me gusta mucho estar con gente que me aporte cosas. Eso es lo más atractivo que se me hace a mí de una mujer. Una mujer que te pueda hablar de buen vino, pero de buen food, pero de buen teatro, pero de buena política y tenga puntos interesantes. Que sea auténtica, que se sepa reír de sí misma, ¿sabes? O sea, me gusta esas como aportaciones. Me gustan los debates. Y yo creo que entre menos cargues, más feliz eres. Muy bien. Creo que hemos conocido muy, de forma muy interesante a Carlos Satie. Aunque usted no lo crea. Gracias a ustedes por conectarse a esta entrevista. Es Luban Magazine. No olviden conectarse a las redes sociales, a YouTube, Facebook, Instagram y ya. Y gracias a mí por hacer esta entrevista, acompañarme en esta entrevista. ¿Está divertida? Fue muy amena. También, sí, también. Gracias, Carlos. Y esperamos pronto tenerte de vuelta con nosotros. Sí. Pero para la siguiente sección tú haces un reto y llega un reto. Vamos a ver. Muchas gracias. Gracias. Bye. Bye.